Yo le decía que vienen dos amenazas transnacionales para el país, que tienen relación con los centros carcelarios. Estas dos amenazas se llama el Comando Bermelo y el primer Comando de la Capital. Un poco más atrás también viene la Familia del Norte, el Comando de Familia del Norte. Pero estas organizaciones brasileras consideradas a nivel mundial como de las más violentas en América Latina, más violentas que el cartel de Sinaloa, que el cartel Jalisco Nueva Generación, que las de las megabandas, choneros, lagartos, más violentas que esas. Esas están aproximándose y al momento están ya en los departamentos de Nariño y Putumayo por la cuestión de la cocaína. Si recordamos que en nuestro país o por nuestro país pasa el 37.5% de la droga que sale desde Colombia. Aproximadamente 600 toneladas. Eso llama la atención de estas organizaciones. ¿Qué van a hacer esas organizaciones? Van a entrar a competir y a desplazar al cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y van a comenzar a controlar los centros carcelarios porque necesitan mantener un control riguroso. El primer comando a la capital, el comando Bermelo, la familia del norte, controlan la mayoría de centros carcelarios en los siguientes países. Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, al momento Perú. Están entrando ya en Colombia y cualquier momento nos dicen señores o aparece un letrero grandote en uno de los centros carcelarios que dice primer comando la capital o comando Bermelo. Ahí las cosas cambian porque señores, ahí quiere decir que ya el Estado perdió toda posibilidad de control. Y quienes verdaderamente van a controlar esto son estas protomafias que operan a nivel ya regional.